¡Suscríbete al canal! Al fucking molino Joder, me va a matar y todo el hijo de puta Venga, vamos, vamos Molino Vale Ok Vamos No habrá nada aquí, ¿no? ¡Dup, dup, dup, dup! Vale Triple flecha por ahí Vale, lo de la flecha Ese se cogerá por el otro lado Un poco Vale, aquí la gente se spamea Joder, tío Ese sí que ha sido duro, el cabrón ese Vale Vale Vale, venga, va Adiós, patito Vamos Vamos Soscríbete al canal Vale Mira, me estoy cargando al gilipollas ese desde aquí Vale No le puedo dar al tonto ese gilipollas Vale Vamos Venga, give me the fucking money, bitch Vale Vale, aquí dice que hay un tesorito ¿Dónde cojones? Aquí Ok, vámonos Guau, ¿qué es esto, tío? Vale Vale, eso es para pillar el... Para pillar esto Vale, este tío estaba en lo alto de un explosivo Vale El arco lanza tres flechas en lugar de una sola A ver Vale, acabo de partir esto Vale, acabo de partir esto No me ha dado ni cuenta Bueno, vale Cojones Bueno, pinta bien Bueno, pinta bien Está todo bien Está todo bien, ¿no? Vale, izquierda o abajo No lo sé, tío La verdad es que no lo sé De tres en tres Es un... Es importante, ¿eh? Es importante, ¿eh? Vale Vale, parece que es por el otro lado mejor No lo sé No lo sé ¿Qué me está matando, tío? Su puta madre, tío No me ha abierto atajos Si no, cojones Venga Vale 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 Vale, aquí se ha quedado algo a la izquierda Y se ha quedado algo debajo No, por aquí Vamos 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 Vale 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 Que se cae el suelo Qué cojones me está dando ahí, tío Venga Vale 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 Entonces tengo que ir para la derecha Y para abajo, ok Vámonos Ok Vale, aquí abajo a la derecha puede haber algo Vamos Primorio, vale Mola Ponemos la espadita La espadita no la quiero perder Que metía bastantes hostias Bueno, la espadita la tengo Vale Ahora las espadas ¡Hombre, por favor! No se ve bien, pero 3, 3 Es que mete 215 por 3 Vamos Vale Es que mete unas hostias Cactus A ver Valiente Este pinchará Pinchará Ahora lo mismo también Vale, ahora sí Para arriba Ah Oh Sí No 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 Si No 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 Increíble, ¿eh? Ese lo han puesto Hijo de puta, hijo de puta Y duro Porque le he metido de todo, tío Bueno, venga, va Vale, ya vamos directos Vale Ok ¿Cómo? Ha muerto Bueno, yo no entiendo Entonces, ¿cómo me ha matado antes? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Vale, me estoy descuidando Me estoy fucking descuidando Ah, es que estas flechas consumen energía, tío Entonces es un rollo Porque no lo puedo usar cada vez que me dé la gana Consume magia Por fuera Vale, también me vale La velocidad de las flechas Vamos 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 ¿Ves? Ahora no ha muerto Ah, pero antes murió por las Por las flechas explosivas Es que te quitan la energía Y eso es un rollo ¿Qué cojones me ha dado? ¿Pero qué cojones me ha dado? ¿Hay algo en el suelo que no veo, tío? ¿Hay algo en el suelo que no veo? ¿O no entiendo una puta mierda? Joder Joder Está en la puta mierda ¡Viva! 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 ¿Ha subido bien aquí? Hijo de perra, coxino Le quita seis, ¿vale? A ver, entiendo que será algo del suelo, esas cosas rojas Algún tipo de bomba, ¿no? A ver, efectivamente, es un tipo de bomba de los cojones Vaya por Dios Mira, un barquito ¿Qué? ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, tío ¿Estás de coña? No llego, es imposible Ah, mira, con esto parece... Vale, parece que salta más con esa mierda ¿Qué quiere, que me ponga a pescar aquí, cojones? Vale, vámonos, vámonos ¿Qué es esto? Joder, macho ¿Dónde salió esas putas mierdas? Vale, aquí tenemos rayitos Diosa de la luna, Lineth Mira, estás peleando ¿Dónde estás, cabrona? Vale, tranquila, con calma No te veo, hija de puta Joder Joder, es que... Es que no se mueve Se transporta ¿Qué es eso, cojones? Es que no se ve ¿Qué puta mierda es esta? Todavía te mantienes en pie Muy bien Joder, picha Ok, vámonos Vamos 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 Sigue, sigue charlando Sigue charlando Si... Si hablar es bueno Fuera Fuera Vamos Vamos Que cojones Como me has dado Vamos 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 Venga Venga Vamos Vamos Vale Adiós A ver ¿Qué te cuentas? Ya he tenido suficiente Encima se cabrea Por favor Escúchame un momento ¿Qué quieres? I just want a peace Nuestra aldea está en peligro Por favor Que tonta No te das Wayne No te da Wayne No te da Wayne Eres luna La diosa de luna ¿Verdad? ¿Cómo? Aceptan nuestras más sinceras disculpas Momo Soy Lineth Diosa de la luz lunar Y mi madre Y madre de este planeta Podéis llamarme luna Como costumbráis hacer Así que tú eres luna después de todo Gran madre Lunar Luna Por favor Perdoname por levantar A nuestras almas contra ti Nuestro pueblo se preocupa enormemente Por tu bienestar Durante el siglo Hemos adorado tu luz Y orado por tu bendición Estar ante ti Ahora es un honor Inconmesurable Permitidme ayudarte En todo lo que podamos Ayudarme Es cierto que os hemos dado vuestra valía Y estáis Armonizadas con la luna Os concederé vuestro deseo Muchas gracias Nosotros La gente de Coho Te serviremos Y te asistiremos En tus objetivos ¿Cuál es tu objetivo? Grandiosa El tonto de mi hermano Se le indesea destruir este mundo Y hacerlo renacer de nuevo Según sus deseos Es una deidad rebosante De pensamientos oscuros Es seguro de que habréis notado Cosas extrañas Este cielo nocturno Por ejemplo ¿Qué quieres decir? Esa luna de ahí arriba Son una simple ilusión Es ridículo, ¿no? Un truco muy propio de mi hermano Es lo suficientemente poderoso Como para llevar a cabo sus planes Si nadie las detiene Me siento débil Pero con tiempo O tal vez con vuestra ayuda La gente de Coho Ha vivido ignorando La existencia de tu hermano En nuestra tradición Ambas lunas Están asociadas a ti Como prometimos Recibirás nuestra ayuda En tus objetivos El suelo que pisamos Es un altar Para adorar La luz de la luna Y resulta que este pequeño sonterio Está conectado directamente Con Selin Desde aquí Puedo subiros A su guarida Me reuniré con vosotros Un poco más Estar estable Me preocupe Me recupere mi energía Vale Hay unos momentos Para prepararnos Dora Lo hemos logrado Quiere decir Que hemos tenido suerte De salir con vida Venga ya No seas tan así De un momento Como este Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Lineth La diosa de la luna Ah mira Ya es la lucha Entonces ¿Qué pasa? Hemos conseguido Llegar hasta aquí Es la hora de la verdad Momo Tenemos que demostrar Nuestra valía Sí ¿Y tú qué dices? Pero si no has hecho Más sellos Hija de puta En todo el puto juego ¿Dónde mira? Una vallita 1400 Y un poquito más De cañita Ofreces una oración A un lino ancestral Vale 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 Aquí Yo creo que el juego Ya está pescado en día Solo tú y la chica Peloroga Podéis hacer A la guarida De Selin Ambas Parecéis Sucesivamente fuertes Como para Su presencia Bien Vale Y lo primero Es probar la zona ¿Qué te parece? Como quieras Dora Cuento con tu apoyo Ambas sabemos Que probablemente No lo necesitarás Vale Bueno Pues toca Pelea con Selin No sé si es el final Anda mira Actual A la guarida Bien Gracias por ver el video.